¿Qué tal Jorge Ailín y el público de Noticias 23? Imagínense que usted llegue a echar gasolina en horas de la madrugada y se tope con que hay un tiroteo. Eso fue lo que sucedió justo en esta estación de gasolina en la 119 avenida y la 8 calle al suroeste de la ciudad en una estación de gasolina que a eso de las 2 de la madrugada, según el reporte de la policía, aunque ya la escena fue removida, aquí llegó un hombre a echar gasolina a eso de las 2 de la madrugada y luego de eso otra persona llegó a un automóvil, al parecer entablaron una discusión que terminó en una pelea y uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó a la otra persona. Ese herido logró hablar con el dependiente de la gasolinera, con el cual hablamos porque está muy nervioso y no quiere hablar frente a cámaras, y le solicitó incluso que le ayudara a conseguir su teléfono y luego se montó en su auto herido y condujo unas 12 millas hasta Quill Road y la 117 avenida del suroeste. Y fue en esa segunda escena donde entonces llamaron a la policía y también a los paramédicos quienes les dieron los primeros auxilios. Nosotros logramos tener una entrevista, por así decirlo, con esta persona herida y es lo que van a escuchar a continuación. Yo pasé por una gasolinera y un muchacho jovencito, yo le pregunté el tiempo y él me dijo, vete para la mierda, porque me está hablando así. Él cogió una pistola y me dio un tiro de aquí y salió de ahí. Yo estaba en la calle 8 y la 127. Yo fui corriendo porque yo no quería que él venía para atrás a matarme. Hablando con el policía, yo le dije que estoy aquí. Ellos vinieron, me llevaron para el hospital, en el bombero, en el cosa, y ahora no me dejan que cobre mi carro porque dicen que es evidencia, evidence. De regreso, de regreso aquí a la escena, vamos a terminar de escuchar lo que dijo esta persona herida. Son unas declaraciones acabadas de tomar por Noticias 23 sobre lo sucedido. Por así decirlo, pues esta persona corrió con bastante suerte, ya que al parecer la bala solo le rozó, pero esa no podía ser la historia quizás en otro caso. Es la información preliminar que tenemos y el testimonio de la misma víctima para ustedes que acabamos de llevar en vivo. Es la información que tenemos al suroeste de la ciudad. Yo regreso al estudio. Gracias. 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 Gracias.